Paso 5 de 10 para convertirte de Animal Lover a un humano responsable. Deja de idealizar y romantizar la relación que tenemos con los animales. Y es que hay mucha información falsa o exagerada en redes sociales. Las conocidas frases sobrevaloradas describiendo a los animales como grandes maestros espirituales que se supone vienen a cumplir misiones junto con nosotros. Y sí, sé que en este momento voy a romper muchos corazones. Pero por respeto a los mismos animales, tengo que mencionarlo. Cierto es que ellos también son seres con un alma que vienen a evolucionar y aprender, como cualquiera de nosotros. Pero no por ello debemos convertirlos en seres mágicos separados de su propia materialidad. A nivel energético, que justo es el tema en el que más me he desarrollado, su papel no es diferente al nuestro. Tenemos diferencias, sí. La principal y la más importante, digo yo, es que nosotros seres humanos nos conducimos en base a un ego y ellos no. Pero en lo que resta somos realmente muy parecidos. Juntos venimos a vivir experiencias. Somos mortales, compañeros en distintas etapas de vida, aprendemos unos de otros. Y sí que hay animales que marcan nuestra vida. Pero lo mismo que ellos pueden ser maestros, nosotros también lo somos para ellos. Y es que no, no todo trata de nosotros. Hay que quitarnos del centro de todo lo que ocurre en el mundo. ¿Qué te parece? ¿Tú qué opinas? Nos vemos en el próximo video.